Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro hogar, hoy estoy en compañía de mi esposo y les traemos la segunda parte de bandejas giratorias, el me vio la semana pasada haciendo este proyecto y se le han ocurrido dos ideas geniales. Para este proyecto vamos a necesitar unas rolineras o valeros, no se como lo llamen en los países de ustedes, pueden hacernos el comentario, estas partes las pueden encontrar en un autopartes, las pueden encontrar por internet o incluso pueden ir a un taller de mecánica y ellos pueden proveerles para estas partes. Así es amigos, que si te interesa el video, quédate viéndolo hasta el final, les doy la más cordial bienvenida a todos, por favor suscríbete y regálame un like. Vamos a comenzar. Bandeja giratoria cuadrada, vamos a necesitar una madera cuadrada grande, otra de tamaño más pequeña, una rolinera, una arandela grande, un tornillo, una tuerca y otra arandela más pequeña. Por último un tubito de plástico o de madera para ponérselo a la rolinera por dentro. Vas a comenzar abriéndole un huequito a la madera que es más pequeña, pero hácelo bien en el centro. Enseguida entonces voy a pintar las maderas, las dos, la que es un poco más grande y la más pequeña si así lo deseas o si tú quieres lo puedes forrar con algún papel de contacto o con alguna otra idea que tú tengas. Estos otros son unas manijas de las puertas, esto es opcional, si tú quieres puedes también ponerle esto, se te va a ver muy bonito. Entonces mi esposo va a centrar muy bien porque tiene que hacerle los huequitos a cada lado, dos de ellos, para poder poner las manijas. Estos tipos de manijas los puedes conseguir en Home Depot, son un poquito más caros, pero preferiblemente en tiendas de segunda. Yo lo compré en Cheapos Depot. Enseguida mi esposo va a poner la arandela grande en la tabla más grande por la parte de abajo y la va a centrar muy bien. Él va a usar este resistol para poderlo pegar porque este pega metal. Tienes que usar un pegamento fuerte para que esto pegue muy bien. Y para la tabla más pequeña entonces va a poner la rolinera y le va a meter adentro ya sea la madera o lo que tú consigas. En este caso mi esposo va a usar una tuerca. Entonces vas a poner la arandela pequeña en la tabla pequeña bien centrada. Después vas a poner la tuerca dentro de la rolinera. Enseguida el tornillo. Y todo esto lo vas a poner en la madera en el medio. Y vas a empezar entonces con un destornillador. Apretarle muy bien que quede todo bien seguro. Y ya por el otro lado le vas a poner la tuerca entonces para que quede todo bien apretadito y ya podrá la rolinera dar vuelta fácilmente. Lo próximo es opcional pero creo que es muy importante ponerle protectores por abajo a esta parte de la tabla pequeña. Estos son de una telita de fieltro pero también hay unos como de goma, como de plástico. Puedes usar esos también. Después entonces vas a poner pegamento de este resistol pero por la parte bien de la orillita que no vaya a ser por dentro porque si no la rolinera no da vuelta. Y ya lo centran, lo pegan ahí muy bien y listo. Lo dejan secar y esto te va a dar vueltas muy fácilmente. Y así fue como quedó. Pero entonces yo quiero decorarlo. Voy a lijarlo un poquito en la parte de arriba que me le dé la terminación así como un poquitico rústica. Puedes usar pintura de acrílico o si no algún marcador o también puedes usar calcomanías de letras. Voy a ponerle la palabra familia. Quiero darle un toque así como farmhouse. Y más o menos así fue que quedó. Pero también en la parte de arriba voy a ponerle así como si fueran unas ramas. Pero utilizando este marcador, esto es muy fácil de hacer. Y también le voy a poner unas hojitas. Voy a hacer exactamente lo mismo en la parte de abajo para que quede más bonito todavía. Y más o menos así fue que quedó. Un estilo farmhouse muy bonito pero diferente porque es una bandeja giratoria pero cuadrada. Bandeja giratoria portátil o movible. Vas a necesitar palitos redondos, tres palitos de estos de las paletas, cuatro rolineras, gomas elásticas o una piola gruesa, pegamento para madera, velcro y por último una bandeja preferiblemente redonda. Vas a comenzar midiendo los palitos y los vas a cortar con una cegueta si necesitas ayuda de alguien mucho mejor. Aquí yo te voy a dar las medidas exactas para que tú lo hagas de la misma manera. No importa si tu bandeja es grande o más pequeña. Necesitarás un palito de 30.48 centímetros, dos de 27.94 centímetros, dos de 15.25 centímetros y cuatro de 12.70 centímetros. Antes de comprar el palito asegúrate de que el palo entre en la rolinera. Tienes que saber más o menos el diámetro o el grosor para que quede así como apretadito que entre ajustado. Enseguida vas a medir el palo de 30.48 centímetros que es el más grande. A la mitad le vas a hacer una marquita y después vas a medir los otros dos que son de 27.94 centímetros también a la mitad. Igualmente le vas a hacer una marquita en la mitad cada uno porque al cruzarlos tienen que dar bien la medida exactamente. Ya después le vas a poner la banda elástica a los dos palitos de 27 centímetros para poderle poner el pegamento. Esto es para ayudarte a que peguen los palitos muy bien. Después de que lo pegues entonces lo dejas secar más o menos como unos 30 a 40 minutos. Y vas a poner también a los cuatro palos de 12 centímetros a dos y luego a los otros dos le pones la banda elástica igualmente y le vas a poner el pegamento para madera también. Igual lo dejas secar como unos 30 minutos también. Después entonces vas a remover estos elásticos y ayudándote de las marcas que hiciste entonces vas a hacer como una cruz y el palito más grande que tú tienes de 30 centímetros vas a ponerlo encima de todos estos otros palitos que pusiste. Ponlos de manera que te sobre la misma cantidad a un lado que al otro. Después de esto entonces vas a remover la parte de arriba para que le pongas elástico también y se pueda pegar fácilmente. Después de ponerle las bandas elásticas entonces ahora sí lo pegas a la base igualmente con el pegamento para madera. Después vas a pegar los otros dos palitos de 15.25 centímetros a los otros dos lados que no tienen. Igualmente que te sobre un poquitico en la parte de afuera. Ahorita ustedes van a saber por qué. Hay que dejar un poquitico como ustedes ven en cada punta queda un poquitico como salido los palos. Ayúdate siempre de las banditas elásticas o de la piola le haces un nudo lo apretas bien porque esta base tiene que quedar muy bien hecha. Entonces ya enseguida van a ponerle los palitos estos de paleta los van a poner atravesados esto es para darle más fuerza más soporte que quede todo como más firme. Van a poner exactamente en el medio y también entonces los van a poner con la banda elástica para que quede bien apretadito y van a poner enseguida también los otros que quede así como en forma como de avión como si tuviera unas alas hacia los lados en el medio uno y a los laditos lo otro también. Igualmente ayúdate de la banda elástica deja secar todo muy bien por lo menos una hora hora y media después de la hora y media entonces van a remover todos los gomitas o los cauchitos estos elásticos se los quitas completamente para que lo puedas pintar si así lo deseas o si tú quieres lo puedes dejar de color madera pero mi esposo quiso pintarlo de color negro para que no se notara cuando esté debajo de una bandeja. Por último le van a poner las rolineras en cada esquina por eso era que teníamos que dejarle espacio para poderlas poner pero no las pongas con pegamento sino que ponlas así como ajustaditas porque si no no ruedan cuando uno la esté usando. Y ya por último amigos va a quedar más o menos así le van a poner entonces el velcro con la silicona caliente le van a pegar en la parte de la base y después le pueden poner la otra parte del velcro también pegada con silicona caliente en la parte de la bandeja. Por eso les digo que esta base es movible tú la puedes mover de bandeja en bandeja muy fácil la puedes hacerla como portátil puedes usarla para diferentes bandejas o si tú quieres también la puedes pegar con silicona caliente que la silicona pega pero no pega pues tan fuerte y puedes así cambiar de bandeja cuando tú quieras y más o menos así fue que quedó súper fácil de hacer esta base que la puedes usar mira aquí con otra bandeja diferente yo al final se las voy a enseñar cómo pueden decorar sus comedores con estos tipos de bandeja esta otra bandeja es de la tienda del dólar tri Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.